Bueno, queremos conversar sobre este tema, para eso tomamos contacto con el analista de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Miguel Navarro. Señor Navarro, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias a ustedes. Señor Navarro, con este anuncio, el presidente Obama está tratando de cumplir una promesa electoral que no pudo cumplir durante siete años de mandato. ¿Usted cree que es solo para cerrar un ciclo, quedará en una propuesta o lo va a lograr? Bueno, la verdad es que esta fue una promesa de campaña de él que la hizo tanto Obama cuando era candidato, cuanto el candidato republicano, John McCain, en esa oportunidad. Y esto quedó inconcluso durante los ocho años prácticamente del gobierno de Obama. No ha podido cumplirlo, en parte por la oposición del Congreso, que ha estado dominado por los republicanos, y en parte por una serie de otras situaciones. Esta es una nueva presentación, probablemente es la última que va a poder hacer. Tiene argumentos sólidos en esta oportunidad, no solamente de orden político, sino que también tiene argumentos de orden financiero, lo cual son importantes para el Congreso, de manera que podría ser que en esta oportunidad tuviese más éxito. Pero hay que considerar que en esto la oposición republicana ha sido constante, ha sido permanente y ha sido bastante consistente en bloquear cualquier posibilidad de cierre del penal y de traslado de los prisioneros a territorio norteamericano, que es uno de los temas más sensibles de la propuesta. Claro, y que en un año que es de campaña también podría ser un factor político que no siempre le podría traer rédito al Partido Demócrata. ¿Le quería hacer una... Efectivamente, ese es un tema... Sí, es un tema complejo, es un tema de campaña, y ya sabemos lo estrecho que ha sido la campaña y la posición sumamente dura que tiene en esta materia el candidato Ronald Trump, y de modo que también esto incide en política doméstica norteamericana, como siempre lo ha hecho por lo demás. Ha sido un tema de política doméstica norteamericana, tanto como de política internacional de Estados Unidos. Ahora, ¿usted coincide en que Guantánamo constituye un riesgo para la seguridad de los estadounidenses, más que ser una cárcel de control? Yo creo que la verdad es que efectivamente, como lo dice el presidente, lo dijo ahora, efectivamente genera, digamos, un argumento para las posiciones extremas del fundamentalismo en términos de ser un factor de reclutamiento. Pero lo ha sido siempre eso desde el inicio de la guerra contra el terrorismo. Entonces, de manera que, claro, hoy día ha bajado un poco el nivel de la violencia en la guerra contra el terrorismo, pero no por eso sigue siendo tan importante para la seguridad norteamericana. Ahora, que sea o no es un tema discutible, por supuesto que el presidente tiene un buen argumento, especialmente desde el punto de vista de que constituye un factor de reclutamiento de nuevos terroristas, de manera que eso es un, digamos, es un argumento que es, un argumento bastante plausible y que bien podría resultar importante frente al Congreso en esta oportunidad. Pero yo creo que el argumento financiero es tanto más importante que ese. Claro, se estima que van a ser 335 millones de dólares los que se ahorrarían en los próximos 10 años de cerrarse Guantánamo, que llegó a tener 779 reos en una época. Ahora, claro, usted decía que eran 91. Estos 53 que tendrían que llegar a las cárceles norteamericanas. Las cárceles norteamericanas se aduce que tal vez abogados pueden decir que estos reos fueron detenidos ilegalmente y que incluso podrían ser liberados bajo este argumento. ¿Eso es posible? Claro, justamente porque desde el punto de vista jurídico, como Guantánamo no es territorio norteamericano, las garantías procesales y constitucionales que normalmente se aplican en el territorio norteamericano no se aplican a las personas que están detenidas en Guantánamo. Desde ese punto de vista, si estas son trasladadas al territorio de Estados Unidos, efectivamente van a quedar amparados por las garantías constitucionales y eventualmente podría alegarse su liberación ante algunas cortes. Hay que considerar que Estados Unidos tiene a estos detenidos bajo la forma de combatientes extranjeros ilegales. Por lo tanto, en la perspectiva norteamericana no se aplican respecto de estos detenidos ninguna de las normas de los convenios de Ginebra sobre el tratamiento de prisioneros de guerra. Ellos están en un limbo jurídico porque no son prisioneros de guerra, tampoco se les formulan cargos criminales y están fuera de las garantías que establece el sistema penal norteamericano al no estar en territorio norteamericano. Entonces, precisamente, uno de los aspectos sensibles de su potencial traslado a territorio de Estados Unidos es el hecho que podría alegarse que han sido detenidos y han estado retenidos ilegalmente sin que se le hayan formulado cargos penales. Entonces, desde ese punto de vista, es uno de los aspectos sensibles más relevantes. Bueno, en esta cárcel de Guantánamo se formó el actual líder del autodenominado Estado Islámico. Hoy el presidente Barack Obama, al decir que anunciaba que quería cerrar, finalmente Guantánamo decía que quería cerrar un capítulo en la historia norteamericana. Tal vez él quiso decir un capítulo negro. ¿Qué es para los estadounidenses Guantánamo, finalmente? Bueno, ahí hay que considerar que después de los ataques al 11 de septiembre del 2001 hubo en la sociedad norteamericana una gran y violenta reacción en contra del terrorismo. Esa es una realidad que se mantuvo durante bastante tiempo. Eso le permitió al presidente Bush obtener poderes extraordinarios de parte del Congreso en cuya virtud creó la cárcel de Guantánamo, entre otras cosas. De modo que la mantención de esta cárcel fue un punto importante. Fue aprobado por el pueblo norteamericano durante mucho tiempo. Pero progresivamente, claro, han ido cambiando la actitud de la sociedad norteamericana. Cambiando parcialmente, debo decir, la actitud de la sociedad norteamericana respecto a Guantánamo. Y hoy día ya no representa, ya no hay tanto consenso respecto a la necesidad o a la conveniencia o a, digamos, al fundamento moral de mantener esta cárcel en la cual los detenidos, los que están presos, están en este limbo jurídico que yo mencionaba antes. No son prisioneros de guerra porque Estados Unidos no les reconoce ese estatus. Por lo tanto, no están sometidos a ninguna de las garantías que establecen los convenios de Ginebra al respecto. Pero tampoco se les formulan cargos por ser criminales en algún aspecto específico. Cargos respecto a la comisión de delitos específicos. Entonces, es una situación ambigua. Y yo creo que hoy día ha ido cambiando la actitud de la sociedad norteamericana. Ha ido cambiando parcialmente. Hay que reconocer. Pero ha ido cambiando en este sentido. Y se ve menos necesaria la mantención de la cárcel. Especialmente con la reducción del número de detenidos que allí se encuentran. Finalmente, señor Navarro, el presidente Barack Obama anunció una visita a Cuba el próximo 21 y 22 de marzo. Con este anuncio, ¿se podría avanzar en el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? ¿Ese también podría ser un argumento para este anuncio? Sí, yo creo que ese es un tema muy importante. Porque Cuba ha estado insistiendo a propósito de la normalización de las relaciones entre ambos países. El gobierno de La Habana ha estado insistiendo en la necesidad, uno, de que cierre la cárcel. Y otro, del retorno de Guantánamo a la soberanía cubana. Ese es un tema sensible también en la relación entre ambos países. Y creo que esto puede ser un paso, si es que resulta, porque todavía faltan varias etapas antes de que se pueda concretar este cierre. Pero si esto eventualmente resulta, puede ser un paso importante en la normalización definitiva de las relaciones entre Washington y La Habana. Eso es un elemento importante que hay que considerarlo. Y creo que es parte de todo este proceso. Eso es uno de los estímulos más poderosos para el planteamiento que ha hecho el presidente Obama hoy día. Muy bien. Señor Miguel Navarro, analista de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes.